En el hospital Tomás Uribe Uribe de la ciudad de Tuluá se llevó a cabo el foro de derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes del municipio por parte de la organización católica por el derecho a decidir colombia católicas por el derecho a decidir es una organización sin fines de lucro fundada en américa latina el 3 de agosto de 1994 nosotras somos una organización de mujeres católicas feministas somos una organización una organización laica y trabajamos por los derechos humanos en especial los derechos de las mujeres los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres el derecho a decidir el poro de derechos sexuales y reproductivos tuvo la presencia de adolescentes y jóvenes que buscan conocer sus derechos a decidir sobre su sexualidad y aprender la importancia de la libertad de conciencia esta es una actividad que estamos realizando con los jóvenes del centro de servicios amigables del hospital de aquí del Tomás Uribe en Tuluá estamos hablando sobre derechos sexuales y reproductivos aparte cierto derechos sexuales derechos reproductivos y también estamos haciendo como un énfasis en hablar de la interrupción voluntaria del embarazo temas como la interrupción voluntaria del embarazo el derecho a decidir sobre su sexualidad y reproducción fueron algunos de los ejes del poro pues por el momento nos han brindado el espacio no ha ido bien solamente que ahorita estamos enviando algunas cartas para que se nos brinden otros servicios como más servicios económicos para hacer algunas campañas que tenemos en mente para este año la actividad realizada en el hospital Tomás Uribe Uribe centró su atención en cumplir con la normatividad que exige la apertura y funcionamiento de centros de servicios amigables en el país el programa de crear un centro de servicios amigables para jóvenes y adolescentes en el hospital departamental Tomás Uribe Uribe es dando respuesta a una normativa que surgió en el año 2007 donde el ministerio dice que por cada 15 mil jóvenes de cada municipio debe de haber un servicio amigable Tuluá tiene aproximadamente unos 45 mil jóvenes y Tuluá tiene pues dos servicios amigables en Rubén Cruz Vélez y el hospital Tomás Uribe Uribe el acompañamiento con ellos es en primer lugar un enfoque de derechos humanos que los jóvenes conozcan que son sujetos de derechos posteriormente los derechos en la salud los derechos sexuales y reproductivos y se trabaja encaminado en prevenir el tabaquismo el alcoholismo el abuso sexual se les explica la ruta de violencia sexual cuál debe de ser y después de que los jóvenes ya están empoderados porque contamos con jóvenes con muy buena formación en los temas son ellos los que replican en los colegios en campañas en los parques en las actividades de la alcaldía el hospital Tomás Uribe Uribe espera que sean cada vez más los adolescentes y jóvenes interesados en hacer parte de este proceso de aprendizaje y formación en los derechos sexuales y reproductivos en todo el municipio